El agradecimiento como siempre a Club San Jorge, al Bar Chipoletti, a Tienda Airimax, que nos permite esta charla de café, hoy con el maestro, como le decimos nosotros, Lorenzo Kelly, ¿cómo le va? Bueno, lo de maestro está de más, simplemente me gusta el cine, pero nada más. Bueno, ¿cuántos años con la actividad? Muchísimos. Vamos a hablar del canal, pero antes también había actividad. Yo sí, que tenía unos treinta y tantos años, me metí con el cine y seguí para adelante, ¿no? Después vino Carlitos Procopiú y fue mi amigo, mi socio, y estuvimos como treinta años juntos. Y él, hace dos o tres años que él se murió y bueno, y yo ya tengo, voy a cumplir ochenta y nueve años. Y casi de esos cincuenta o sesenta años con el cine. Con distintas etapas y con distintas máquinas, o sea, empezamos con el carretel abierto. Sí, 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 claro. Con la filmadora era, sí, sí. Casualmente yo iba a grabar el sonido a Buenos Aires, a lo de Baca, que se murió el año pasado, Don Baca con cerca de noventa años, y me hice muy amigo de él, estuvimos en su casa, almorzamos con Miriam ahí en su casa y todo. Bueno, eran otros tiempos, pero bueno, eran dieciséis milímetros. Y las copias las hacían en los laboratorios Alex. Y bueno, después vine acá y el super ocho que grabamos con Carlitos nos permitía hacer todo acá. Así que bueno, fuimos andando así, siempre con la cámara al hombro, ¿no? Claro. Y el noticiero de Canal 7. Bueno, después vino... Yo una vez me acuerdo que yo fui a Viedma, a Viedma, no me acuerdo por qué, y me hicieron un reportaje en la radio. Y ahí en la radio, era una radio comunitaria. Ah, digo yo, y nació así, y me explicó el tipo. Y resulta, digo, bueno, pero si la radio, vamos a hacer un cine. Y entonces ahí nació la televisión comunitaria, bueno, sin propósito de lucro, simplemente así andando y bien. Y nació hace... Ya tiene como veinticinco, veintiséis años la televisión comunitaria. Y bueno, es una de las cosas de las locuras mías, ¿no? ¿Y con quién estaba la televisión comunitaria que recuerde? ¿Eh? ¿Con quién recuerda que estaba con la televisión comunitaria? Y estaba el amigo que está en RTN, con el técnico. Él hizo toda la instalación allí en la biblioteca de Rivadavia. Estaba Carlitos Forquera, que era chico en ese tiempo. Estaba Vilanova, hijo. Vilanova, padre también. Así que todos... Estaba Federico también, Federico Kelly, mi hijo. Así que bueno, así fui andando. Y bien, después no. Ahora se hizo cargo de... Yo hace un año y pico dije, bueno, acá paro. Sigo filmando lo que me gusta, pero paro de la televisión comunitaria y la siguió esta chica Timon. Así que bueno, espero que todos... Y yo le contribuyo, a veces le doy algunas cosas, pero hago lo que a mí me gusta, ¿no? Bueno, Timon tomó la posta, así que bien, muy bien. Está grabando, claro, por eso. Me alegro mucho de que haya seguido, ¿no? Y Eduardo Fernández fue nuestro locutor para el noticiero, casi desde el principio fue él. Así que bueno, este chico que está ahora en el LU19, ¿cómo se llama? Fernández. Omar. 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 También empezó allí, bueno, ya estaba en la radio creo, pero empezó ahí cuando él hacía una audición con los médicos. Omar Fuentes. Omar Fuentes. Así que bueno... ¿Qué más pasó? ¿La mujer? ¿Qué más mujeres que pasaron? ¿Se acuerda? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Lo que pasa es que cuando inauguró... Ah, y la chica que está enfrente de mi hija, ¿cómo se llama? Que tiene una chacra en Allen y su marido trabaja en un hotel de Neuquén, que está enfrente de allá, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Y ella fue la primera, ella y otro amigo que ahora está en Buenos Aires y que estaba en ese tiempo acá en Cipolletti, fueron los presentadores del primer programa que salió al aire. Y ya estaba el presidente, el que está ahora en la biblioteca, ¿cómo se llama? Lauretti. Estaba de presidente, después dejó de ser presidente y volvió a ser presidente, así que bueno, va a ser presidente para siempre, ¿no? Bueno, cuando llegue el cable, ustedes se van al cable, no son más televisión abierta. Ahora, yo supongo que Timo lo sigue así, bueno, ella tiene la computadora, yo no tengo la computadora, me quedé ahí nomás. Así que lo mando por la computadora y allá lo pasan todos los domingos, los domingos a las cuatro y media, cinco, y después lo repiten dos o tres veces, ¿no? En diferentes horarios. Bueno, muchos programas pasaron. Bueno, este charla de café con Lorenzo lo grabamos mucho también, muchos años. Claro, a dos cuadras de acá hemos grabado algunos programas también. En distintos bares de la ciudad hemos andado. Muchos recuerdos, muchas anécdotas, mucho esfuerzo para tener el canal comunitario, mucho esfuerzo. Bueno, mucho esfuerzo, pero como nos gustaba, casi no se notaba el esfuerzo, ¿no? Bueno, así fue, andando y los años van pasando, ¿no? Yo estuve el otro día, el otro día no, pero hace unos días estuve en la mayorina, que hacía tiempo que no iba allá en la mayorina. Y Raquel Mengel, que es la única que queda acá en la zona de los Mengel, se guardó un pedazo de la mayorina, porque la mayorina era como de 250 o 500 metros de frente hasta el río, cuando yo era chico. Después se fue vendiendo, cuando nosotros vinimos para acá, se fue vendiendo y bueno, y Raquel se quedó con la parte de la casa grande, la casa vieja, todo el frente, y la bodega y todo eso es de ella. Y bueno, y está, claro, le gustaría hacer la bodega como la de Erci, pero no puede porque es más grande, qué sé yo. Así que bueno, y yo me acuerdo que cuando era chico venían las chatas con las canecas de uva para hacer el vino, y venían con tres caballos, una chata grande y con tres caballos, no me acuerdo de ese tiempo. Y los primeros autos que fueron acá en Chipolete, en fin, muchas cosas. ¿La primera cámara la tiene? Sí, tengo una cámara de 16 milímetros. Sí, también tengo la vieja, la chiquita de 9,5, porque primero fue 9,5, después 8, 16 y ahora, ¿cómo se llama? La digital. La digital. Así que tengo una cámara, sí, tengo una de las primeras cámaras, porque me ayudó a comprarla, este chico que se murió, este señor que se murió, que tiene el galbón de empaque muy grande, lo hizo Gasparri, y él me dio la plata para que yo la comprara y le filmara al hijo el primer aniversario, y ahí con Miriam éramos novios en ese tiempo, así que fui allá y fue mi primera película filmada con esa cámara de 16 milímetros grandota, y la tengo todavía, sí. Por supuesto, después le compramos un zoom y le hicimos reflex, pero no era reflex, claro.